¡Suscríbete al canal! Hoy les traigo una historia que en cuanto yo la leí, literal me quedé como este emoji que les voy a poner aquí, o sea, está muy fuerte, obviamente tengo el permiso de la persona que me la envió para contárselas y sinceramente planeaba grabar este video como en el formato que he hecho antes, que es que a pesar de que la historia no es mía, se las cuento como en primera persona, como para meternos más en lo que es la historia, pero tiene tantos detalles que sinceramente prefiero como que leérselas así, tal cual ella me la está enviando, porque tiene demasiado, o sea, es demasiada historia, la apodo como corazones malditos, caso de brujería, y yo sé que muchas personas de aquí no creen en la brujería, no creen en nada de esto, lo cual está perfecto, yo no obligo aquí a nadie a creer nada, pero aquí tiene datos de doctores y cómo no pudieron ayudar a lo que le estaba pasando, así que les digo, está muy muy interesante. Este video sí lo pueden poner como de fondo, mientras se los estoy narrando, porque no tiene imágenes, simplemente es la historia, les digo, está muy completa, está como muy detallada, entonces las voy a leer así, tal cual ella me la envió, para que no se pierda como la esencia, y bueno, si yo se las marro así como yo estoy acostumbrada a narrar, o en primera persona, pues a lo mejor se perdería como pues todo el contexto, y sinceramente les digo, está demasiado fuerte, un caso de brujería del cual yo nunca había escuchado antes que algo así pasara, sí sabía que de repente hay alguna brujería como para enfermarte, para que te vaya mal, para que esto que lo otro, pero así tal cual como les estaba pasando y que se cobrara tantas vidas, no, así que pues yo aquí les voy a contar todo esto, así que tráiganse algo rico para que estén comiendo, les digo, pónganme de fondo si gustan, y bueno, ya al final les voy a decir como mi opinión sobre esto, y me gustaría leer en los comentarios, pues, qué opinan, ustedes, está, les digo, la historia está muy fuerte, pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse, ahora sí que choc, pues anda de vacaciones creo, porque pues hoy se ha portado muy bien, y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, en todos lados estoy activa, diario, así que por ahí los espero, y qué les parece si comenzamos ya con esta historia. Ok, esta historia es de Marifer del Real, como les dije, ella me dio permiso para platicar su historia, así que pues se las voy a contar así, tal cual, vamos adelante ya. Me casé hace 30 años a los 16 años de edad, mi esposo para entonces tenía 26 años de edad, era ya dos veces viudo y tenía unas gemelitas de 8 años producto de su primer matrimonio. Ambas esposas de mi esposo murieron del corazón, su primera esposa falleció a los 18 años, cuando las gemelitas tenían sólo dos años de edad de un infarto fulminante. Su segunda esposa se casó con mi esposo igualmente a los 16 años, y ella también falleció del corazón a los 18, solamente que ella sufrió un ataque de angina de pecho. Con ella no logró tener hijos debido a que siendo una chica sana, a los 6 meses de casados, enfermó extraña y repentinamente del corazón, por lo que el médico le prohibió rotundamente embarazarse. Mi esposo y yo nos conocimos y fue realmente amor a primera vista, me enamoré de él y de sus hijas, tanto que para ella soy su madre junto con nuestras cuatro hijas en común. Él era alto ejecutivo en el negocio de mi padre y fue en una fiesta de la empresa en donde nos conocimos. Ahí nos enamoramos, en ese entonces vivía con sus hijas en casa de su ahora difunta suegra, ya que mi suegro tenía algunos años de haber fallecido, curiosamente también del corazón. Desde que conocí a mi suegra, en el primer instante a mí me entró un sentimiento muy desagradable, un sentimiento de mucho temor, un sentimiento de peligro invadió todo mi pecho. Yo conocí a mi suegra 6 meses después de haber empezado a ser novia de mi esposo. Yo conocí a, voy a omitir los nombres de las niñas, pero bueno, yo conocí a las dos gemelitas. Recuerdo que cuando ella me conoció me dijo, o sea, su suegra, estás hermosa, cuida mucho tu corazón, ¿ok? Tengan como que presente esto, cuida mucho tu corazón. Raro, ¿no? Que no vaya a cambiar el sentimiento que tienes por mi niño y sus hijas. Nosotros nos casamos a los 8 meses de noviazgo porque salí embarazada de nuestra primera hija en común. Fue precisamente en la noche de mi pedida de mano cuando me ocurrió mi primer incidente. Nadie sabía que yo estaba embarazada, solamente mi madre, mi esposo y yo. Me estaba arreglando preparándome para recibir a mi esposo y a mi suegra y mis padres y hermanas estaban haciendo lo mismo en sus respectivas recámaras. Estaba a punto de terminar de vestirme cuando sentí un intenso dolor en mi pecho. Era como si algo se me hubiera clavado en el corazón. Jamás en mi vida había sentido algo tan espantoso. No podía ni respirar porque sentía que el corazón me iba a explotar. Me acosté, traté de respirar con normalidad, pero el dolor de mi pecho no se iba. Como pude fui a la recámara de una de mis hermanas y le dije que tenía un dolor muy raro y fuerte en el pecho. Ella como hermana mayor empezó a tranquilizarme dándome un masaje y me dijo que posiblemente eran los nervios. Poco a poco el dolor fue pasando, aunque yo sentía raros los latidos de mi corazón. En mi pensamiento se lo quise achacar a mi embarazo. Mi pedida de mano fue muy formal, la madre de mi esposo se veía muy tensa, pero al final de la cena, ya cuando se iban, me preguntó Te sientes bien, te veo algo pálida mucho más de lo que ya eres. Tanto mi familia como yo somos demasiado blancos, pero yo no consideraba verme tan mal a como me había puesto horas antes. A lo que yo inocentemente le conté lo que me había sucedido. Ella me vio de arriba abajo, detuvo su mirada en mi pecho, la desvió a mis ojos y poniendo una de sus manos sobre mi pecho, volvió a decirme, cuida tu corazón. Yo no entendía en ese momento el significado de sus palabras. A partir de ese día, muchas cosas empezaron a pasar en casa de mis padres. De repente se oían voces, se veían sombras, las luces se prendían y apagaban. Mi recámara se veía envuelta en un aroma asqueroso como de animal muerto. A mi madre le dio un infarto que casi la mata cuando ella nunca había padecido del corazón y era una mujer relativamente joven. Tres días antes de mi boda, yo me puse muy mal un jueves al mediodía. Estaba guardando todas y cada una de las cosas que me iba a llevar de mi casa. Repentinamente empecé a sudar frío, me puse rígida, mi corazón dejó de latir. Sí, dejó de latir. No podía sentir mi corazón. Mi vientre se me puso muy duro, pensé que iba a abortar. Y mi pecho empezó a palpitar agitadamente. Sintí un intenso y profundo dolor en el pecho al punto de ahogarme. Una sombra grandísima salió de una de las paredes de mi recámara y pude ver cómo avanzaba hacia mí. Vi cómo claramente estiraba uno de sus manos para como meterla en mi pecho y juro por mi vida que sentí cómo apretaba mi corazón tan fuerte que creía que me lo iba a reventar. Desperté en el hospital en la noche. Ya todos sabían que estaba embarazada, pero no lo que me había pasado. Les conté lo que me había pasado. De inmediato me hicieron varios electrocardiogramas y otros estudios del corazón para así poder estar preparados para cualquier emergencia durante el resto de mi embarazo. Increíblemente, todos los estudios salieron bien. Mi corazón aparentemente estaba totalmente sano. Sin embargo, yo seguía sintiendo esa opresión en mi pecho, aunque ya no me dolía. Me acuerdo que mi suegra, antes de irse, me dijo delante de todos todavía se me hiela el alma al recordar el tono de su voz Te dije que cuidaras tu corazón. Muchas felicidades por tu embarazo. Qué gran secreto guardabas. Y nuevamente clavó su mirada en mi pecho y de mi pecho la pasó a mi vientre, sosteniéndola ahí por un buen rato. Yo la verdad lo único que deseaba era que se fuera ya que un sentimiento muy raro me invadía cuando ella estaba con nosotras y más conmigo. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Mis hermanas y mi madre, aunque algo decepcionadas por mi embarazo, estaban contentas de que no fuera a ser una mamá soltera ya que en ese momento no era visto con normalidad como hoy en día. A mi papá sí le dio muchísimo sentimiento y estaba muy dolido conmigo tanto que apenas y me hablaba por más que le pedí perdón. El día de la boda todo iba bien hasta que en la iglesia llegó el momento en que mi esposo y yo nos diéramos el sí. Fue en el momento en que era mi turno cuando nuevamente empecé a sentirme mal pero en esta ocasión los malestares los sentía triplicados. De nuevo empecé a sentir el dolor muchísimo más fuerte en el pecho y corazón. Escuchaba las palabras del padre muy lejanas, el dolor se incrementaba cada vez más. Podía sentir, como te digo, que algo me apretaba con una fuerza increíble el corazón. Sentía unas descargas terribles en todo mi pecho pero aún así logré decirle sí a mi esposo. Lo mismo me había pasado durante el civil por lo que aún pienso que mi corazón se rindió en la iglesia y después del sí no aguanté más. Le dije a mi esposo que me dolía mucho el pecho y lo último que yo me acuerdo de ese día fue ver a mis padres junto a nosotros en el altar. Desperté una semana después en el hospital con el pecho lleno de cables. Me dijeron que había caído en coma tras dos paros cardíacos que me habían dado seguido y que no habían logrado estabilizar mi corazón. Me dijeron que lo más probable era que por mi edad el embarazo no me había sentado bien y que mejor abortara, pero me negué a hacerlo. Estuve más de un mes hospitalizada muy grave por la inestabilidad de mi corazón. Durante mi estancia en el hospital pasaron muchas cosas cuando mis médicos iban a checarme. Se descomponían aparatos empezaban a fallar mi cardióloga se accidentó a mi mamá le dio un segundo infarto y demás. Empezamos a pensar que mi problema cardíaco era heredado de mi madre pero nadie en nuestra familia había padecido del corazón ni nosotras hasta que llegué a la vida de mi esposo. Me dijeron que mi embarazo iba a ser de alto riesgo por lo que el resto de este me la pasé casi en cama. No podía atender bien a las niñas de mi esposo me sentía muy débil y con el corazón todo el tiempo acelerado. Me agitaba hasta para hablar. Tuve cardiólogo de cabecera todo el embarazo y mi suegra cada que iba me seguía diciendo lo mismo te dije que cuidaras tu corazón y te dije que cuidaras tu corazón pero me lo decía cada vez de una peor forma. Ya casi a finales de mi embarazo mi madre se quedaba todos los días en mi casa hasta que le llegó el tercer infarto. Estábamos solas en la casa y estábamos en mi recámara cuando empezamos a oír mucho ruido en la cocina. Pensamos que alguien había entrado empezamos a oír pasos y como susurros. Nos asustamos y mi madre decidió bajar a pesar de lo que yo le decía. Cuando regresó venía desencajada y temblorosa respirando agitadamente no me dijo que había visto ni lo que había pasado solo volteó a verme se puso la mano en su pecho y me dijo que se le iba a salir su corazón que se sentía muy mal que le hablara a mi papá lo hice no me tardé mucho cuando cayó al piso y ya le había dado el tercer infarto. Estuvo muy grave por semanas casi moriendo pero logró sobrevivir. Dice que mientras estaba en el hospital tuvo un sueño en el que una muchacha le decía que me cuidara mucho por lo que me pasaba porque eso no era normal lo que me pasaba no era de este mundo y luego le repetía muchas veces en el corazón le está haciendo daño en el corazón a mí me partió el corazón en el corazón le repetía esto siempre en los sueños. Eso mi madre nunca lo pudo olvidar en su último sueño le dijo algo que le llegó a mi madre al alma ella tiene maldito su corazón ahí mi madre empezó a tener mucho miedo sin razón aparente en mi parto me puso muy grave los doctores no creían que sobreviviera pues me dieron dos paros de nuevo al año de nacida de su hija mi relación con mi esposo entró en crisis porque pensaba que tenía descuidadas a las cuatas de su primer matrimonio nuestros pleitos se hacían más frecuentes en la casa seguían pasando cosas inexplicables y aterradoras la bebé no soportaba estar en la casa lloraba de la nada todo el tiempo yo seguía siendo muy chica y no me había recuperado del todo ni del parto ni del corazón aún así a los 10 meses de haber nacido la bebé se embarazó de su segundo bebé su segunda hija esta vez tuve un embarazo normal en cuestión de salud hasta principios del último trimestre en la casa era todo lo contrario los pleitos con mi esposo eran peores mis padres sin motivo dejaron de frecuentarnos y yo empecé otra vez mal me volvió a poner mal del corazón me dio preeclampsia me detectaron líquido en el corazón principios de angina de pecho y quistes alrededor de todo el corazón todas enfermedades cardíacas los doctores estaban más que sorprendidos con mi caso porque según jamás habían conocido un caso como el mío incluso hubo uno que se atrevió a decir es como si quisieran destrozarle su corazón eso alertó a mi madre sin embargo mi parto fue totalmente normal estuve cerca de dos meses internada junto a mi niña para estar en observación al salir todo un año estuve bien de salud en la casa todo estaba bien la relación con mis padres se volvió mucho más cercana y con mi esposo todo fue maravilloso tanto que precisamente al año y tres meses sale embarazada de su tercer hija es nuevamente cuando salgo embarazada que todo vuelve a empeorar la casa apesta cada vez peor por más aseo que se le hacía la relación con mi esposo se vuelve tan difícil que decidimos separarnos un tiempo y es en esta separación cuando no pasa nada con mi corazón es a raíz de que nos separamos que todo en la casa volvió a la normalidad y mi suegra no deja de visitarnos lo que me deja inquieta es lo que me dice en una de sus visitas ¿cómo va tu corazón? ¿todo bien con tu corazón? y pone una de sus manos en mi pecho justamente sobre mi corazón de nuevo aumenta el sentimiento de siempre pero esta vez fue un sentimiento tan profundo que cuando ella se va no paro de llorar me ganó totalmente el sentimiento nace mi tercera hija y mi esposo va a conocerla pero nosotros no volvemos sentimentalmente hasta ocho años después en eso todo es paz en mi vida no ocurre nada extraño ni yo me enfermo no vuelvo a sentir ningún malestar del corazón en ese tiempo mi esposo entabla una relación con una mujer que poco después fallece de un infarto yo no quería volver con él sentía mucho rechazo hacia él y era feliz con mis cinco hijas sin embargo vuelve a buscarme y a cortejarme es así como a los ocho años y medio vuelvo a embarazarme de mi cuarta y última hija y es cuando todo vuelve con una fuerza impresionante y aterradora en la casa desde el día que anuncio mi nuevo embarazo empiezan a pasar cosas aterradoras gemidos gritos voces sombras atentados invisibles accidentes mala situación económica ruidos inexplicables y de nuevo empieza a fallarme el corazón la primera vez tenía un mes y medio de embarazo y estaba sola en la casa haciendo mis labores cuando de la nada justo en medio del pecho me empieza un ardor por dentro que se extiende hasta la espalda y siento una especie de peso en el corazón cabe mencionar que en su momento tuve tratamiento para el corazón por todo lo que se me había detectado pero al ya llevar años de no tener ningún problema me fueron retirados incluso los quistes que rodeaban mi corazón con medicación desaparecieron y el principio de la angina de pecho fue descartada el líquido de mi corazón fue drenado por lo que ya no había ninguna probabilidad de un mal cardíaco sin embargo empecé a sentirme muy mal y cada vez peor me dolía tanto el pecho que no tenía fuerza ni para hablar el corazón todo el tiempo me latía al máximo no podía comer ya que todo lo vomitaba de nuevo me detectaron acumulación de líquido en el corazón angina de pecho declarada agrandamiento de corazón endurecimiento de una parte del corazón la cual los médicos no se explicaban cómo podía existir mi corazón era un desastre total ya casi estaba desahuciada yo vivía con dolor en el pecho todos los días pero lo más raro fue que los médicos notaron la presencia de una especie de grietas en mi corazón algo que nunca habían visto ninguno de ellos en ninguna persona esas grietas parecían estar abriendo mi corazón literal como si mi corazón se estuviera desmoronando iba a llegar el momento en que si dejaban crecer mi corazón se iba a reventar o sea se iba a destrozar sentía que se me partía el pecho entero eran unos dolores tanto en el pecho como en el corazón insoportables en otra ocasión amanecí con unos rasguños en todo el pecho sin que hubiera nada que los ocasionara y empezaban justo en el centro de mi pecho donde tenemos el corazón médicamente los doctores se declararon incompetentes y les aconsejaron a mis padres que me llevaran a morir a mi casa el embarazo de nada servía a interrumpirlo porque no iba a llegar al final de este por lo cual era mejor que yo muriera así embarazada yo había bajado ya 14 kilos estaba con oxígeno para no forzar a mi corazón me tenían que sedar por los dolores de pecho tan fuertes me ponían pañal no comía nada me tenían con suero y medicamentos intravenosos un día una tía desesperada de ver a mi madre al borde de otro infarto o algo peor llevó a una curandera mi recámara dicen que en cuanto me vio se puso a llorar no sé cómo pero dicen que una mujer con las características físicas de mi suegra me había hecho un daño muy fuerte en el corazón que es el motor de la vida y a otras 5 mujeres entre ellas mi madre más quería y quería vernos muertas a todas porque no soportaba compartir el corazón de su hijo con otras les dijo que me odiaba y que no iba a parar hasta destrozar mi corazón ya que quedaba muy poco de mi corazón con latido y les pidió autorización a mis padres para poder hacer algo por mí a lo cual ellos accedieron dicen se fue y regresó me hizo una ligera incisión en mi pecho y empezó a rezar después colocó varias cosas en mi pecho e hizo cosas que nunca había entendido me puso unas velas a la altura del corazón y dejó caer la cedra sobre mi pecho me puso muchas cosas en el pecho directo al corazón todos los días por 30 días dibujó unas figuras en mi pecho sobre mi corazón les dijo que había blindado mi corazón y que esta mujer había maldecido nuestros corazones para que muriéramos mi esposo no pudo con todo esto y estuvo alejado de mí 8 meses yo no sabía el motivo a los 8 meses a mi suerte le detectaron un tumor en el corazón y aparte en los senos te platico que no tuve ningún problema en mi parto ni mi hija no sé si haya sido por todo lo que me hizo esa señora pero mi corazón sanó por completo mi esposo y yo estuvimos 3 años separados pero fue mi decisión me dio mucho sentimiento el que de una nueva cuenta me hubiera dejado esos 8 meses que aunque no estaba consciente del todo hubiera querido tenerlo conmigo poco a poco asimilé todo el sentimiento y todo el sentimiento fue pasando hasta poder perdonarlos a él y a su madre mi mamá vive una vida sana su corazón está sano hoy seguimos siendo una familia junto a nuestras 6 hijas somos abuelos de 3 nietas ok fantasmitas pues esa fue la historia les digo de verdad estaba como como muy fuerte yo nunca había escuchado una cosa de esas yo nada más había escuchado como brujería una infección de estómago que pasara un accidente pero algo así como tan fuerte como ustedes pudieron ver todo lo que los doctores le dijeron que tenía pero nunca pudieron quitárselo o sí pero momentáneamente y regresaba y regresaba hasta que esto pasó y qué curiosidad que ya que muere la señora que le habían dicho que era sospechosa de que ella estaba haciendo todo esto pues ellos ya viven normal o sea tanto que imagínense o sea la última hija que nace le pasan todos estos problemas ahorita ya hasta son abuelos y ellos viven perfectamente bien entonces díganme qué opinan sobre esto o sea de verdad hay tanta maldad en este mundo yo creo que sí obviamente pero o sea les digo cuántas vidas se llevaron dos esposas luego la pues sí como que la de relación en medio fueron demasiadas vidas y pues de ella nada más porque luchó por su vida iban a ser cuatro de verdad sí está como muy impactante así que díganme ustedes qué opinan me interesa mucho leer sus comentarios y muchas gracias a Marifer por haberme enviado su historia y dejarme compartirla aquí con todos los fantasmitas así que bueno estoy leyendo sus comentarios y dándoles corazoncito los quiero mucho espero les haya gustado este video les mando mil besos y nos vemos al siguiente creo que este video va a caer justamente el día 10 de mayo que aquí en México se celebra el día de la madre que de alguna extraña manera encaja con el día no me juzgan soy un poco rara pero sí me gustaría saber qué opinan de esto les mando muchos besos y nos vemos al siguiente bye chau chau Gracias por ver el video.